Si hay un color que se presta perfectamente para cualquier estilo decorativo, desde el diseño muy clásico hasta el diseño minimalista, moderno, es un color realmente que va absolutamente con todo, combinado con los colores pastel y con el negro también. Y este color es él. Hoy hacemos un repaso al mejor color que tenemos en nuestra gama de colores para crear ambientes muy relajantes, cálidos, contemporáneos muchos estilos muy diferentes podemos decorar con este tono y entramos ya en los recibidores, recibidores en color blanco. ¿El mejor tono para combinarlo con qué? Por ejemplo, con la madera natural, con negro, con colores pastel, con mucha tapicería, con un diseño contemporáneo que agregamos, por ejemplo, obras de arte abstracto. Y no hay que olvidar que el recibidor es un espacio donde todo el mundo tiene que pasar. Por lo tanto, la mejor solución para un recibidor de cualquier estilo más bien actual es el color blanco con pocos muebles, con pocos accesorios, con pocas piezas decorativas para que realmente el recibidor nos haga sentir que entramos en un lugar con mucha calma. Y sobre todo, cuando entramos en un recibidor con escaleras, por ejemplo, podemos agregar algo de molduras, un pequeño mueble decorativo, una planta, pero lo justo, lo necesario, porque el color blanco ya cumple con la función de convertir este espacio en un lugar muy acogedor, que es lo más importante para el recibidor. ¿Y cuál es el mejor color para una cocina con diseño actual? Aquí os dejo otro vídeo en el cual os he hablado de cocinas de lujo exactamente lo mismo. El color blanco. Cada vez cuando reformo y diseño una casa para un inversor, como sabéis, ahora estoy trabajando con inversores, convirtiendo pisos bancarios en hogares de lujo, el color blanco siempre me da los mejores resultados para las cocinas abiertas o no abiertas. ¿Y por qué elijo por norma el color blanco para los pisos bancarios? Exactamente porque se combina perfectamente con el mármol para la encimera, con los tiradores o en una cocina muy moderna no ponemos siquiera tirador. Empujamos ya con imán, las puertas se abren solas, pero también cuando agregamos materiales naturales como la madera, por ejemplo, cortinas de lino en la cocina, una pica de mármol es color blanco, es la mejor solución para crear un ambiente muy funcional, pero cálido a la vez. Y aparte visualmente ampliamos el espacio, lo vimos aquí también en los recibidores nórdicos, un vídeo muy interesante, por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal para estar siempre un poco al día de las últimas novedades, el mundo del terrorismo de lujo. Y todas las casas grandes que he llegado a reformar y decorar, siempre hay una pequeña o grande dispensa al lado. Es un espacio puramente funcional, no hay que matarse para decorarlo o sobredecorarlo, tenemos que tener muy claro qué queremos guardar en este espacio. Y a la hora de elegir el color exactamente igual, el color blanco podemos agregar luego un tono un poquito más subido para, por ejemplo, la parte de atrás de las estanterías o las puertas del mueble de abajo, pero por norma el color blanco es perfecto. Y si queremos agregar un toque de lujo a la dispensa, por ejemplo, podemos seguir utilizando el color blanco, pero a lo mejor agregar algo de espejos, o a lo mejor unos tiradores de diseño, un suelo con mármol en geometría, un pequeño toque de lujo, pero por norma el color blanco es ideal. Ahora bien, los baños de la suite principal en los últimos años han sufrido un cambio importantísimo. Nos damos cuenta que ahora por fin valoramos mucho más este espacio. Aquí os dejo un vídeo para baños de diseño actual, pero podéis ver aquí que el color blanco, tanto para el suelo, paredes, ducha, siempre es la mejor opción. Porque el color blanco nos transmite una sensación de estar en un espacio limpio, puro, organizado, y los baños de la suite también son espacios que tienen que estar de acuerdo con el diseño de la suite principal. Aquí un pequeño vídeo en el cual os recuerdo la importancia de los dormitorios de la suite. Espero que este vídeo en el cual os he hablado del color blanco para la casa, o actual, o clásico, o moderno. Os ha servido un poco para dar un giro a vuestras casas. Cuando diseño pisos bancarios, que trabajo con bastantes inversores ahora, y yo también compro, reformo y vendo pisos del banco, el color blanco siempre me ha dado la mejor solución. Gracias por seguirme. No os olvidéis de suscribiros al canal. También estoy en Instagram y TikTok. Y tenemos que redecorar este mundo. Espero volver a veros en el siguiente vídeo.